El arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, dijo que debían respetarse los derechos de los presos políticos. En Verteven Noticias nos comunicamos vía telefónica con Monseñor Roberto Líquer para conocer cuál es su posición sobre este tema como representante de la Iglesia Católica. La mejor definición de la política es el trabajar por el bien común, trabajar por el bienestar, la paga conforme a la unidad del pueblo venezolano. Y tenemos también la responsabilidad de hacernos sentir en este campo. En el campo de los presos políticos ciertamente es atropellante la forma como este gobierno entre listos para tener gente presa, personas que le hacen daño, que lo molestan, le rogen en la cueva a los políticos sectores del país. Pareciera que estos señores no se olviden a la historia de Venezuela. Cuántos mártires nuestros murieron en las cárceles, en la rotunda, en las calles, en el castillo de San Carlos murieron presos solamente por manifestar libertad, manifestar democracia, manifestar derechos iguales para los venezolanos. Pareciera que se le volvió la historia. Y tenemos ahora presos que están injustamente presos, donde se les atropella, donde se les humilla, donde se les frío de toda comunicación por el interior, y sobre todo que les hace sentir el peso del poder político, entre comillas, del gobierno actual. Yo digo y lo afirmo, copiándonos del régimen cubano. En Cuba te inventan el delito y te ponen preso. En este caso, el gobierno venezolano está inventando delitos y poniendo preso a gente inocente. Es el caso más patético. Hace poco, el presidente del colegio médico de Aragua denuncia la peste de la Chikungunya, que inmediatamente lo manda con el preso y le llama en la casa. Eso va a contar los derechos fundamentales de una persona. Yo tengo derecho a expresar, tengo derecho a resentir en una democracia libre como la de Venezuela.